... Ángel Rincón Rusele Perdón, Rusele Manuel Rusele Rodrigo Israel Presente, Profe Muy bien, Hanny Presente, Maestro Emanuel Sal Presente, Maestro Muy bien, Ernesto Presente Jimena Presente, Maestro Javi Presente Muy bien Pues sí que hay muchas faldas Maestro Yo sí estoy en la llamada Es que no me había llegado el link Ah, ok Yo también Yo también, Profe Yo también, Profe Porque no pide el link Yo también, Profe César Juremi Justin Justin Raley Brandon Presente, Profe Presente, Profe Ken Yo, Profe Montes Raley Fernando Presente Presente Arturo Presente Abril Presente Eslimari Presente, Maestro Ok Ángel Rincón Presente, Maestro Brusel Presente Roseli Presente Presente, Profe Rodrigo, tienes muchas faldas Muy bien Nadie más entonces Maestro No me dijo Alonio ¿Qué apellido tienes? Medina Medina González ¿Alguien más? Nadie Muy bien Entonces vamos a empezar Vamos a retroalimentar José Eduardo Te voy a colgar Ya un año De estar así En línea Y no sabes Cómo se Se me olvidó Reiniciar la página Ya sabes Que tienes que anular La entrega Y le pones Entrega La primera vez Me salió Como para enviarlo O sea Elegir el archivo Y todo eso Fue cuando la reinicié Me pareció eso Otra vez Toda clase Pero con Con énfasis En plataforma Muy bien Vamos a revisar La tarea Entonces ¿Cómo lo vieron? Estaba fácil ¿No? Muy bien Sí Pero en algunas Me revolví En algunas Te revolviste ¿Por qué? Porque Como el texto Que decía Era similar Pues eso Como que me sacó De onda Y me Claro Me perdí Nadie dijo Que iba a ser fácil Por eso hay que leer Muy bien Y fijarse Muy bien De todas las palabras Claves Que están en esa pregunta Profe Entonces Dime A mí me revolvieron Dos preguntas Porque pensé Que eran la misma Y que hice La misma respuesta Y cuando leí Bien era otra Y me salió Hay dos respuestas Que se repiten En dos reactivos Diferentes Que es Selección direccional La selección direccional Aparece en dos reactivos Diferentes Una es un ejemplo Y la otra Es una definición Concreta Entonces Ustedes tenían que identificar Muy bien Pero pues bueno Con las anotaciones Ahí se dieron De dado cuenta De hecho aquí está la primera A mí me aparecen Igual en orden aleatorio Dice El pájaro carpintero Puede tener Tres tamaños Diferentes de pico Pequeño Mediano Y largo Para alcanzar insectos Que se esconden En la madera Si un insecto Se esconde muy al fondo De la madera Los pájaros Con el pico Más largo Serán los únicos Que podrán beneficiar Lo anterior Es un ejemplo De Entre las opciones Están selección natural Estabilizadora Instructiva Y direccional ¿Qué pusiste Arturo? Hola ¿A quién hablo? No te escucha Escucha Arturo No sé No, no fue a mí Pues Te pregunté ¿Cuál pusiste tú? Ah Perdón Es que estoy medio Yo iba a decir Una parábola Perdón ¿Cuál era la pregunta? Es que la escuché bien Alguien Olvídalo ¿Alguien la escuchó? Muy bien A ver José Ya maestra Ahorita voy contigo Eslimari ¿José? No soy Eslimari Maestro Ah, perdón Estoy sin ahí Buenas de profe No me confunden las cosas Como estoy viendo la lista ¿Qué pasó? A ver sin ahí Dime ¿Cuál pusiste tú? Puse selección direccional Muy bien ¿Por qué? ¿Por qué es? Listo Ya está Creo que ese ejemplo No había dado igual Pero pues bueno Era identificado ¿No? ¿Qué pusiste tú? ¿Por qué? ¿Por qué le hiciste eso? Porque pues Según yo Es este Una ¿Cómo sé? ¿Cómo explicarlo? A ver Es algo Según natural Es una población Donde los individuos Ay, se me fue el concepto Lo tenía acá Ok Es fácil Porque por ejemplo Ahí nos dicen Que hay tres tamaños De un pico Pequeño, mediano y largo Entonces ahí ya sabemos Que hay dos extremos ¿No? Que son los muy pequeños Y los muy largos Y si nos dice Que solamente Los de pico largo Se benefician Es una de las formas Extremas Si revisamos Las definiciones De los dos tipos De selección Vemos que hay Unos que encajan En eso Que es precisamente Se les indireccionan Entonces nada más Tenemos las anotones Tenemos la mano No se le escucha nada Hay un ruido Que está interfiriendo Con su Con su Es que hay un micrófono Prendido No se ve de quién es Pacheco Ay, perdón Que el que yo sepa Lo tengo apagado Ah, ok ¿Ya? Creo que sí, ¿verdad? Sí, estoy en aves No se escucha Sí, yo en aves No se escucha Ok Sí, entonces les decía Nada más Es como que fijarse Muy bien De cómo está Esa pregunta ¿No? Están tres tamaños Hay dos extremos Que es largo Y pequeño Y nos dice Que el largo Es el que se beneficia Entonces es una De las formas extremas Entonces nada más Hay que revisar Las definiciones De los tipos De selección Y pues fácilmente Identificamos Cuál sería Ok Pero muy bien La respuesta correcta Es direccional Después nos dice El intercambio de gases Que hacen los animales Marinos Como los peces Para poder absorber El oxígeno Del agua Es un ejemplo De un tipo De adaptación A cual corresponde Entre las opciones Está adaptación A secas Adaptación etológica Está fisiológica Y morfológica Y morfológica ¿Y tú qué pusiste? Sí maestro ¿Será que me lo pueda Volver a decir? Por favor El intercambio De gases Que hacen los animales Marinos Como los peces Para poder absorber El oxígeno Del agua Es un ejemplo De un tipo De adaptación ¿De cuál será? Puse adaptación Fisiológica ¿Por qué? A veces me acuerdo Bien ¿Qué nos dice La definición? Es algo Del funcionamiento Del organismo ¿No? Es algo Que no se ve A simple vista Es algo Interno Por lo general Entonces el intercambio De gases No lo podemos ver Son como Que tienen que ver Por el metabolismo Del animal ¿No? Exactamente Su metabolismo Su forma de funcionar Y su adaptación ¿No? De que si se va A otro lugar Pues su cuerpo A veces está acostumbrado A otro Al lugar Donde vive el animal ¿No? Exactamente A la forma En la que funciona Su cuerpo Entonces por lo tanto Es una adaptación Fisiológica Muy bien Después había otro ejemplo Dice Existen tres tamaños De arañas Pequeñas Medianas Y grandes Ahí ya podemos saber Cuáles son las formas Extremas Dice Las primeras Tienen dificultades Para alimentarse Por su tamaño Las últimas Son fácilmente Capturadas Por depredadores Y las de tamaño Por el promedio Perdón Por el contrario Resultan tener Una ventaja Sobre las de forma Extrema Que son las pequeñas Y las grandes ¿Qué tipo de selección Actúa en este ejemplo? Regina ¿Estás por ahí? Sí Aquí estoy ¿Qué pusiste? Puse Selección Estabilizadora Exactamente Porque ahí nos están diciendo Que el tamaño Promedio Es el que se beneficia Y sabemos que Solo hay una definición Que encaja con eso Que es Selección Estabilizadora Muy bien Está abajo Después dice Mecanismo que explica Cómo evolucionan Las poblaciones Dice que ocurren Cambios en las poblaciones Cuando los organismos Con variaciones favorables Para un ambiente En particular Sobreviven Entre las opciones Está evolución Selección disruptiva Adaptación Y selección natural Emanuel Sala ¿Qué pusiste? Más de maestro ¿En cuáles? En la que acabo de leer Bueno Eso no lo expliqué Perdón Alguien la escucha Yo profe Yo ¿Quién la respuesta? Yo profe Yo ¿Yo quién? Rosado Yo puse Selección natural Selección natural Muy bien ¿Qué acabas de subir Rodrigo? Espero que sea tu captura Y no tu tarea La captura Profe Muy bien No sabía si se subía Pero pues Se la subí Por si Y ya pues la subí Todo este tiempo Siempre hay que subir Una captura Ah ok profe Solo subí la captura Porque ya la había respondido Muy bien Selección que favorece A un individuo Es la siguiente En cualquiera de las Dice En las dos formas extremas De una característica En las dos Para conducir A la evolución rápida De dos especies nuevas Alondra ¿Tú qué pusiste? No recuerdo que puse maestro ¿Cómo es posible? Creo que yo profe Camila, Camila Ahorita Rosalairo es contigo Puse selección Distructiva Exactamente Porque ahí Las dos formas extremas Se benefician Al mismo tiempo Muy bien La siguiente dice Cambio en el banco genético De una población Como respuesta A varios estímulos Exhibidos por la especie Con el paso del tiempo Entre las opciones Está adaptación Selección natural Evolución Y aislamiento geográfico ¿Qué pusiste Russell? Yo puse evolución Exactamente Ahí hay palabras clave Como el paso del tiempo Respuesta, estímulos Sabemos que esos estímulos Por lo general Son presiones de selección Me muero muchachos Perdón Se me secó la garganta Muy bien Entonces Efectivamente Es evolución Les decía Por la palabra La frase clave ¿No? El paso del tiempo ¿Y por qué respuesta Estímulos? Si esos estímulos Son la selección natural En cualquiera de sus formas ¿No? Que puede ser Disruptivo Estabilizador Etcétera La siguiente La siguiente dice Selección que favorece A los individuos Con formas extremas De una característica Puede conducir A la evolución rápida De una población Esa respuesta Ya estaba en otra pregunta Que es la de los pájaros Rayleigh ¿Tú qué pusiste? ¿En cuál, profe? Ah, la acabo de leer Espera ¿Qué no escuché? Ah, ya están con el celular ¿Regina? Sí, profe ¿Qué pusiste? La escuché Perdón Alguien la escuchó José Eduardo Es selección direccional Maestro Muy bien, Jimena Selección direccional Muchachos Necesito que estén pendientes Ahí me estoy dando cuenta De quiénes Sí están escuchando La clase Después dicen Evolución de características Estructurales Internas O de comportamiento Que ayuda a un organismo A sobrevivir mejor En un ambiente Entre las opciones Está evolución Adaptación Selección natural Y selección estabilizadora Slimari Presente maestro ¿Qué pusiste? Se cortó Pero puede Decirme lo del principio Evolución de características Estructurales Internas O de comportamiento Que ayuda a un organismo A sobrevivir mejor En un ambiente Yo puse adaptación Así es Esa es la respuesta Correcta Y ya sabemos Que pueden ser De varios tipos Porque hay Estructurales Internas O de comportamiento Como dice la definición Sí Muy bien Por último Tipo de adaptación En la que un organismo Tiende a tener Una estructura Que lo beneficia Para sobrevivir Y ayudar a evolucionar Entre las opciones Está selección natural Adaptación morfológica Adaptación Y adaptación Fisiológica Regina ¿Qué pusiste? Voy 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 Dos Noche Comenzó Adaptación Adaptación Morfológica ¿Por qué? ¿Qué te dio La pauta Para saber Que es una adaptación Morfológica? Hay una palabra clave en esa definición ¿Alguien le indicó? ¿Porque presenta organismos? No, porque es una estructura, es una parte de su cuerpo, es algo que se puede ver a simple vista, es algo físico Por lo tanto, es morfológica, es de la forma del animal Muy bien muchachos Ahora sí, vamos a sentar las calificaciones ¿Abril? ¿Alondra? Sí, maestro Alondra Muy bien ¿Tuviste alguna duda, Alondra? No, pero se me revolvían los conceptos porque algunos se parecían y se me complicaban Exacto, parece que son iguales, pero son diferentes Nada más hay que leerlo varias veces y ya con eso podemos identificar cuál es la diferencia Creo que bueno, muy bien Es que lo que tienen que son como que, tienen como que palabras claves que se hacen, los hacen diferentes Entonces ahí te das cuenta Exacto, tiene una palabra clave o no, o a veces es una frase que nos ayuda a identificar qué es lo que las hace diferentes de las otras Y eso que no les pregunté, los tipos de evolución, por qué Eso no lo vimos tanto ¿Me repruebas? No, no creo que hubieran reprobado Yo creo que eventualmente si leían sus conceptos, llegaban a la respuesta ¿Andrés? Sí, profesor, presente Muy bien, ah, por cierto, les estoy calificando, conforme les voy calificando ya se pueden retirar Así que Alondra sería todo No me dijo cuándo Sacaste siete Ah, ok, gracias maestro Nos vemos Adiós Me habló, primero a mí Abril Sí, es que no se activaba mi micrófono Ah, ok, Abril Muy bien, ahorita voy contigo, Andrés Muy bien, Abril, ¿tuviste alguna duda? No, ninguna, solo me, como dijeron antes, en una pregunta me estaba confundiendo Pero al menos sí me salió bien Pero, ¿qué fue lo que te confundió? ¿El concepto, el ejemplo? Ajá, el concepto es que decía algunas partes que sonaban como otra respuesta Pero pues, al final como que puse la que estuvo bien, por suerte ¿Es en los tipos de selección? Sí Ah, ok, sí, pues es que esas dos definiciones se parecen mucho Entonces, es nada más estar pendiente de eso Ay, que le puse la calificación a... Te la puse a ti, la de tu compañera Tú eres Puerto Tu compañera, ¿cómo es tu apellida? Alondra Medina Alondra, ah, sigues por ahí Pensé que ya te había sido Muy bien, Alondra No, no, estoy sin ahí Solo que me acuerdo del apellido de mi compañera Me has de odiar de que te confundo tanto Sin ahí Y hasta con Slimari me confunde Es que a veces sus vocecillas se parecen un poco Tienen el mismo timbrecito Muy bien Entonces, muy bien, muchas gracias Eh, Andrés Ahora sí Sí, profe, dígame Saliste muy bien, Andrés ¿Tuviste alguna duda? Eh, no Bueno, nada más como mis compañeras en algunas partes de la selección Pero, pues, no, todo bien Muy bien, Andrés Ok, Andrés, sería todo Ya te devolví la calificación Gracias, profe, hasta luego Nos vemos Eh, Ángel, Rincón Presente, maestro, dígame Muy bien, Ángel Eh, saliste bien ¿Tuviste alguna duda? Eh, no Solamente que le digo Que me confundí en unas preguntas Porque, porque pensé que la leí dos veces Y al momento en que me dio el resultado Voltea, leí bien y no, era diferente Y yo puse la misma respuesta Solo eso Bueno Oye, eh, tu tarea dos Sí me la entregaste, ¿verdad? Eh, si me permite checar rapidito Ahorita le digo Pero creo que no estuviste el día de la revisión Creo que no estuve el día de la revisión Sí, ya la, ya la Había revisado Nada más te faltó Tu bibliografía ¿Ok? Ah, disculpe No, no hay problema Oye, no te vayas Entonces Tú No me has mandado tus tareas Eh De acomodación Necesito que me las mandes A ese correo en el que nos hemos estado escribiendo Ahí me mandas todas las que ya tienes Son solo Rafa, pero ahí se las envié Las tres Las tres Las tres envié Pero, ¿a dónde me las enviaste? Porque las rubricas En la rubrica que tenía un correo Sí Sí Ese correo es viejo ¿Ok? Ese correo ya no lo estoy usando Porque por eso creé el de Gmail Entonces las rubricas que están en la plataforma No las he actualizado Pero pues contaba que te comunicaras conmigo por el correo Por el WhatsApp Entonces Mándamelas otra vez Pero mándamelas al correo de Gmail Por el ¿Me puede darse el correo? ¿Me puede darse el correo? Ay, te voy a Ahí te lo voy a Yo lo tengo, profe Yo lo tengo Yo se lo paso Yo se lo paso a Ángel Ok, de todas maneras lo voy a escribir Por si alguien lo necesita o no lo tiene Ah, ok Que bueno Que si no lleva valer El acompañamiento Es solo mi primer nombre Y mis dos apellidos Con ya está ArrobaGmail.com Así tal cual ArrobaGmail.com Ah Es así tal cual ArrobaGmail.com Exacto Vitorio que te llamo sugera Todo junto ArrobaGmail.com Ah, ok Ahí me los mandas Ahora Con respecto al producto final Se me olvidó decirte Es que la rubrica esta Me parece que no está ahí En la plataforma Pero nada más Tienes que juntar Todos tus tres trabajos Los pones en un O sea, es un portafolio de evidencia Entonces nada más tienes que juntarlos todos Haces una portada General Del trabajo Al final le pones como que comentarios De ese portafolio, ¿no? De lo que aprendiste en la materia Y ya Pero los trabajos los tienes que juntar Con su respectiva portada Su respectiva hoja de referencias Y eso es todo lo que hay que hacer De producto final Es una Es como un portafolio Ah, creo que era igual este Creo que era el mismo que De forma Mi otro acompañamiento Es igual Todo Ajustar todos los trabajos Y al final En una hoja Poner referencias Comentarios Exacto Los comentarios nada más Porque las referencias Pues las tiene cada trabajo Cada trabajo tiene su propia hoja De referencias Entonces nada más es que tú Los apuntes completos ¿Ok? Ah, ok Está bien maestro Y el mismo correo este Que te acabo de dar ¿Ok? Y mándame todas esas Que ya mandaste Mándamelas a este correo Ah, ok Y ya el fin de semana Te de tu calificación ¿Ok? Ah, ok Está bien maestro Es dinámica, ¿verdad? ¿O cuál es? Tu materia Estructura y funcionamiento El cuerpo humano Ok Muy bien Ajá Ok, gracias maestro Hasta luego Nos vemos Nos vemos Pantoja Dejo Mande ¿Tuviste alguna duda? Estoy regresando A tu calificación Ah, en una En dos respuestas Que Estaban iguales Solo cambiaba una palabra Creo Una hablaba de dos organismos Y la otra de uno Algo así Pero a ver si la entendí Ah, la revisé Bien Yo pensé que era la misma Ok Eh, no nos han avisado Todavía de la prueba De desempeño Pero pues Sí va a haber Pero yo Como les digo Siempre estoy seguro Que eso es para el segundo correo Así que Tranquilos Muy bien Muy bien Muy bien Jacob Esto es completo Hasta luego maestro Nos vemos Eh, Arturo ¿Dónde, profe? No tienes captura, Arturo Básico para los cuidos ¿Dónde? No tienes captura No, es que Fíjense que cuando terminé Esa cosa No me dejó Subir nada Y pues Me hizo raro Y pensé que Era una vez que finalice Esa cosa Pues ya posito Mi captura aún Otro que no sabe usar Cómo subir las capturas Súbela, por favor Y ahorita te califico A ver Brandon ¿Está Brandon? No llegó, ¿verdad? ¿Camila? Sí, maestro Muy bien, Camila ¿Tuviste alguna duda? Feliz, muy bien No, pero sí 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 Navarro, ¿verdad? Sí Muy bien Sería todo César No llegó, ¿verdad? Darinka Ya, eso se vio la captura Por cierto, profe ¿Quién fue? ¿Quién fue? Maestro César contestó En el chat ¿En el chat? Ah Sí Ay, es que César no Y luego ya ni le puse la asistencia Ok, César Te voy a regresar tu calificación Y necesito, César, que me digas Si entregaste tus otras tareas Bueno, la primera sí la tengo registrada Las otras no La número dos Pero me parece que sí la entregaste Ya le regresé a la calificación Del Hada 3 Y en la otra Pues creo que no estabas El día de la revisión Por eso creo que no te devolví De esa calificación El trabajo está bien Y pues está complejo Entonces igual ya te regreso esa calificación Muy bien, César es todo Emanuel Salas Mande maestro Muy bien Emanuel ¿Tuviste alguna duda? Eh, creo que en una me salió mal Pero porque No me fijé que apreté Otra se me movió Como lo estaba haciendo con el Touchpad ¿Cómo se llama? Touchpad Cuando lo movió Se movió igual Vale Sí, algo es con eso Pero pues bueno Al menos no Tuviste muy buena calificación Estás completo ya Emanuel Ok, gracias No sé cuánto tengo En la calificación Hasta ahorita 19 De tareas Ah Ok Muy bien ¿Ya me puedes retirar verdad? ¿Cómo? Sí, ya te puedes ir a mano Ernesto Nos vemos Sí, profe Sí, profe Muy bien Ernesto Te estoy devolviendo tu calificación No sé si tuviste alguna duda No, profe Muy bien Ernesto Sería todo Eslimar Eslimar Nos vemos Muy bien Eslimar Te estoy regresando tu calificación Ah, me voy a ir a correr Sí, maestro Permítame Muy bien Muy bien Eslimar Es la única Es la única que me sube Todas las capturas Gracias, sí Una por una Gracias maestro Yo me puedo retirar Sí, ya es la única que me sube Eslimar Muy bien Gracias Gracias Cuídese mucho Igual Fernando Sí Muy bien Fernando Eh, tuviste alguna duda Fernando Ocho No, profe Sí, ocho Ok, muy bien Pérez, ¿verdad? Sí Muy bien Bien, es todo Fernando Sí, gracias Nos vemos Eh, Gaby Mándeme Muy bien Muy bien, Gaby Que estoy muy bien ¿Tuviste alguna duda? Me revolví con algunas Pero, ajá Como que Le fui tomando No con Este ¿Cómo se le llama? No con ciencia Sino como analizarlas Y ya Lo logré Ok No hay problema Oye, Gaby Y bueno No me entregaste Todas las dos, ¿verdad? Pero, pues, bueno Ya fue Se me olvidó No Ok De todas maneras Voy a poner una actividad más Así que Nada más ponte atento ¿Hani? Sí, maestro Presente Muy bien, Jani Ya te devolví tu calificación ¿Tuviste alguna duda? ¿Todo bien? Ok, Jani Ya es todo ¿Israel? Sí, profe Muy bien, Israel ¿Tuviste alguna duda? No, no Nada que leer No arregle Por fin Excelente Muy bien Jaime Sí, maestro Muy bien, Jaime Te fue muy bien ¿Qué apellido tienes, Jaime? Manrique Lázaro Jaime Jovani Muy bien, Jaime Estás completito Tienes veinte Bueno, maestro Puede ser Nos vemos, Jaime Gracias Jorge, Armando José, Eduardo Buenas Ay, Jorge Muy bien Es mi culpa, profe Sí Pero bueno Auch Eso dolió Porque no te fijas Tú normalmente no tienes ningún problema de ese equipo Por eso me sorprende Es que como no tengo mi música Cuando se subió a la captura en su trabajo Yo dije Ay, tío Los, este Los, ¿cómo se llama? Son momentos de desesperación Dije, está desesperado el pobre Pero dije, no Es que no tenía mi medicina Mi música Sin música No vivo Ok Bueno, no importa Muy bien, José Gracias, profe Yo me cuatrapeaba Pero Después Las respuestas Cuando vi las respuestas Ya Se me aclaró todo Muy bien Qué bueno, José Estamos teniendo Bueno, profe Cuídese Feliz fin de semana Igualmente Gracias Yuremi ¿Qué le ven por aquí? Ya le volví a su calificación ¿Jimena? Sí, maestro Muy bien, Jimena Veo que tuviste todos los puntos ¿Alguna duda? No, maestro Me basé con los, este ¿Cómo se llama? Con lo que había dictado Pues ahí Lo estuve leyendo Y como que veía Lo que tenía puesto en el quiz Y así lo fui contestando Sí, realmente Con esto Es nada más Si ustedes tienen las anotaciones Y las definiciones Es verlas Y revisarlas Y ya con eso Es como si fuera una charla Que ustedes están por ahí Tranquil Muy bien Feliz fin de semana Nos vemos Sin ahí Te acabo de regresar Tu calificación Igual Muy bien Sí, maestro Lo acabo de ver Ok Sin ahí ¿Tú tienes alguna duda? Sí La verdad Sí Es que confundo mucho La selección Dis Disruptiva Y la direccional Justamente En una de las preguntas Me confundí Fue la que tuve mal De hecho Sí Nada más Tomar en cuenta Que en una Las dos formas extremas De beneficio Y en otra Es una No nos dice como tal Que es una Pero nos dice Que se beneficia A los organismos En sus formas extremas Así lo dice la definición Entonces Es nada más Entender Que es A una Nada más Porque Porque si tú Ves la definición De disruptiva Ahí claramente Nos dice Que a las dos Al mismo tiempo Entonces En la otra Nos dice En sus formas extremas Pero Es a una Nada más A una O a otra Entonces Nada más Es eso Es así como que Irle fijando Mucho A la definición Pero está bien Está lista Muy bien Estás completa Gracias maestro Me hace otra preguntita Envió el correo De mi justificante Sí Pero tampoco Me ha respondido No me ha respondido Así que Lo voy a Escribir un guapo Sí Está bien Gracias maestro Que tengan Un fin de semana Igualmente Gracias Russell Te estoy devolviendo Tu calificación No sé si estás por ahí Sí Profe Ok ¿Tuviste alguna duda? Lo mismo que Sin ahí Me confunden La disruptiva Y la otra Bueno Pero pues bueno De todas maneras Falta otra actividad Para hacer Ok 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 Profe Nos vemos Nos vemos Roseli Sí maestro Aquí estoy Muy bien Roseli ¿Eres qué? Robles 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 Digi Robles Muy bien Estás completa igual Roseli ¿Alguna duda? No maestro Muy bien Nos vemos Ok maestro Nos vemos Sí profe Ay Roselito Te ando entregando Tarde la tarde Solo subí Un copo de la tarde Profe Ok Eres Rosado ¿Verdad? Sí Rosado Oye ¿Tu hada 2? Igual La subí Profe A ver Eso me lo es No pero creo Que no estabas El día De la Sí La subí Creo que Unos Minutitos Tardes Pero no fue Por mucho Creo No recuerdo No me sale Como atrasada Nada más Te hizo falta Tu bibliografía Sí Creo que la subí Porque La subí Se la estaba haciendo Y creo que la subí Como 5 minutos tarde Muy bien Ya te devolví Igual esta calificación Ok Perfect Gracias ¿Jostin? Mande maestro No tienes captura ¿Jostin? Súbeno Ahí voy María Claudia Sí maestro Muy bien María Claudia Vi que tuviste Todos los puntos ¿Alguna duda? No Todo Ya está Sí Sí Oye Tu hada Dos María Claudia Sí se la entregué Pero El día que estaba calificando Estaba fallando un poquito Mi internet Y creo que Me sacó la clase Ok Ok Bueno Te voy a regresar Igual esta calificación Gracias Aprovechando que estoy aquí Eso Te lo terminan Muy bien Sería todo María Claudia Muy bien Bueno maestro Nos vemos Regina Sí profe Muy bien Regina Te fue bien ¿Alguna duda? Solo me confundía Con las elecciones Pero ya estoy Ya Ok Todo bien ¿Qué apellido tienes? Martín Sabido Martín Sabido Sabido Ok Muy bien Ya te puse en la lista Ok Gracias Nos vemos Ray Sí profe Gracias La captura Hasta la dejó Esta Sí Es que él me la envió Porque como me contó Que no podía Pues como de respaldo Por si acaso Se le enviaba Pues claro Estaba desesperado El pobre Sí pero güey Yo me estaba muriendo Desde la lista Aunque no lo creía Muy bien Ya está Ray Nos vemos Bueno profe ¿Cuál dice? Igual Mariana Sí Muy bien Mariana ¿Alguna duda? Pues Lo mismo que Los demás Pero ya Sí Ok De todas maneras Pues ya terminamos Ese tema Sí Muy bien Mariana Arturo ¿Lograste subir tu captura? Yo se la envié Yo estoy En el clórum Ok Arturo Se fue bien ¿Tuviste alguna duda? No No, nada más Igual En eso De Dos, tres tipos En películas Tres patada Aña Casi pongo La misma respuesta Lo ya leí bien Ok Perfecto Pásenme fin de semana Igualmente Arturo Gracias Adiós ¿Eres Ortega ¿Verdad? Sí Muy bien Estás completa Verita Ok Maestro Gracias Que tengan unido Fin de semana Igualmente Jorge Justin Creo que está subiendo Su captura Brandon ¿O no quedó nadie? Ok